Tu y yo los dos juntitos frente al mar Se por donde quieres ir a parar Aunque a mi desasino servirá Si es que nos entendemos sin hablar Muero cuando te vas Toco el cielo si estás Sentada en mi portal Siempre haciéndote esperar Y ahora quiero que vuelvas como un niño Lo findes desde que te has ido No hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo Me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna Como te entiende Mi niña haré la prota de mis canciones tristes No puedo cerrar los ojos mientras te me desvistes Tú dile a las demás que no me quedan más simples Solo te doy a ti el amor es así de simple Oh, 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 oh Tú y yo los dos juntitos sin pensar Contigo como un niño entonces harás Que se apague la luz de Navidad Si desprendemos electricidad Mira que yo lo intento, pero te desvaneces Siempre me hago el contento, pero hoy no me apetece Y no entienden que siempre has sido diferente Como Venecia sin agua, como Madrid sin gente Y ahora quiero que vuelvas como un niño a los cindes Desde que te has ido me hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como te entiende Mi niña eres la prota de mis canciones tristes No puedo cerrar los ojos mientras te me desvistes No digas a las demás que no me quedan los chiques Solo te doy a ti el amor, es así de simple Se me congela el mundo siempre que entré Discutir contigo es como un tiroteo Y pienso morirme primero Siempre te vas de mí Siempre te vas de mí Siempre te vas de mí De mí Y ahora quiero que vuelvas como un niño de cine Desde que te has ido a amarte en gracia lo chiste Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando ahora si encuentro algo no como te entiende Mi niño es la frota de mis canciones tristes No por cerrar los ojos mientras que me desvistes Tú dile a las demás que no me quedan los chicles Solo te doy a ti el amor, es así de simple Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo como un tiroteo Y pienso morirme el primero Oh 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 Gracias.